Acordados, tortugas que hibernan, tortuga mediterránea, rusa, agronemis horcieldi, que es rusa, la tortuga mora, marginata, terrapene, tortugas del género rinoclemis no hibernan. Vale, aquí vemos que nos falta una tortuga, ¿vale? ¿Veis? Aquí nos falta una marginata. Ahora, vamos una y tenemos dos, corteza de pino, bolas de arcilla, turba rubia y coco, entre 3 y 10 grados, acordaros. Y esto vale para hibernar, pero no vale ponerlo en un sitio donde pegue el sol, ya hemos hablado, debe de ser una cornisa o algo donde supiéramos que solo da sol de la mañana. La gente dice, ¿puedo reutilizar el sustrato para la hibernación? Bueno, pues eso ya depende de cómo lo veamos nosotros de sucio. Si sabemos que no lo hemos limpiado en todo el verano, pues lógicamente no podemos utilizar el sustrato. Vemos, estas sí que, vemos algunas por aquí, que están, pero no están, ¿vale? Miradlas, hay que revisarlas, acordaros, miradle nariz, ojos. Sulcata no hiberna, no quiere decir que la sulcata aguante temperaturas bastante bajas, porque sí que las aguanta, pero no hiberna, realmente no hiberna. Sería bueno darles un baño de agua tibia ahora mismo, ahora mismo ya no, ¿vale? Ahora mismo no, porque la vamos a meter en la caja, a no ser que tuviésemos muchas dudas de que la tortuga está muy llena. Ya hay que buscarse un poco la vida de lo que hablamos, garajes, trasteros, el balcón si no da el sol. Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca ya recoger todas las tortuguitas, ¿vale? Y meterlas en caja, ¿vale? ¿Por qué digo hoy? Pues ya estamos a noviembre, 1 de noviembre y ya hay picos de 10 grados, incluso en la noche en algunos sitios, en algunos sitios menos, ¿vale? Y las tortugas ya no se van a mover, ya las hemos hidratado previamente, semanas antes, ¿vale? Llevo ya por lo menos unas semanas sin tocarlas y lo que vamos a hacer es, pues voy a meter toda esta corteza que tiene aquí, que prácticamente es nueva, toda esta corteza, se la vamos a poner aquí, ¿vale? Y iremos subiendo de sustrato, ¿vale? Vamos a poner corteza. Y ahí la tortuguita la tenemos debajo de esta teja. Bueno, estaba ahí, mirad la que está. ¿Veis? Ella está ya en la bruma, ¿vale? Está hibernando. Mirad, aún así está despierta. Pues la podría haber pillado más fría, ¿vale? Pero nada, no, está helada, congelada y paralizada totalmente. Salió estos días atrás a tomar un poquito el sol, ¿vale? Y probablemente si las dejáramos en su terreno, ellas hay días que las viéramos salir y quietas, inmóviles, y se volverían a meter. Perdonad por el ruido, pero hay una máquina de segado aquí al lado y bueno, hoy toca el día y no puedo hacer otra cosa. Mirad, la has acabado de apagar. Pues lo que estaba comentando, que si las dejáramos aquí, no aquí, en su terreno, en un terreno como este, pues ellas, a días muy 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 buenos de invierno, puede ser que las viéramos por encima del terreno. Puede ser, aunque yo lo dudo porque tienen unos meses que están bastante tiempo escondidas, ¿vale? Debido al frío. Entonces, a no ser que venga una semana de esas de rayazo, pero en una semana a ellos no le da tiempo a incorporarse otra vez de la bruma. No sé si me explico. Una vez entra en la bruma, luego para salir no es, sale hace un día bueno y ya me despierto. No, necesita un progreso dentro de su cuerpo, ¿vale? Dentro de su cerebro, dentro de decenas de hormonas, ¿vale? Y nada, vamos a seguir metiendo cositas, no molestarlas mucho, ¿vale? Así que les podéis hacer la última pesada, pesarlas. Ya bañitos, ya nada, porque esta ha estado bastante nada, ya os digo, que hace una semana que no la estoy tocando. Y bueno, pues nada, vamos a ir metiendo cositas. Y meteremos en esta caja a Ninja y a Mora. Partiremos por la mitad, Ninja y Mora a dormir. Y a una habitación donde hablaremos más a gusto. Y vamos a meter también a la Baby de Graeca, ¿vale? Y nos vemos en la habitación, venga. Antes de ir a la habitación, bueno, este es el terreno donde tenía Ninja. Lo teníamos en un terreno, ¿vale? De sobre 3 metros cuadrados. Y cuando empezó a no moverse, ya la metí en esta jaula para tenerla más controlada. Aunque sé que Ninja no se entierra. Pero bueno, Ninja ya la tenemos aquí. Que es lo mismo, hace unos días salió, ¿vale? Pero ya... A ver... Salió a tomar el solecito un poco. Pero ya no tiene la misma cara. Ahí la tenemos, ¿vale? Nada, esto vamos a hacer. Vamos a pasar todo este sustrato que es nuevo, de hace dos semanas. De cuando ella pasó aquí. Y lo vamos a meter dentro de la caja. Y lo mismo, ¿vale? Venga. Vale, una vez tenemos todo el sustrato retirado, como estáis viendo. Ahí tenemos a Ninja. La cual va a pasar la hibernación con Mora. Acordaros que Ninja tenía una heridita en el rabo. La cual la sigue teniendo, pero un poquito más bien. No está tan... Está con su costrita y eso. Esta herida, la cual a él habrá que vigilarlo. En cuanto veamos algo raro, ¿vale? Fuera de la hibernación. Ninja lo mismo. Ninja tiene una gara de... ¡Uuuh! Por la cita mía. Está helada. Y nada. Pues la sacamos de su caseta. Y veis, aquí. Ya hemos preparado una caja. Más o menos de 40 por 40 por 50. Ya visteis que podemos hacer una fácilmente. Y nada. A él lo dejamos en el sustrato. ¿Veis? Está bien el sustrato hasta aquí. Como estáis viendo más o menos, está de sustrato hasta aquí. ¿Vale? Y todo el resto se no. Quizá esta caja me he pasado. Porque lleva el sustrato de las dos. Pero bueno. Ahí la vamos a dejar así. ¿Veis? No sé si se ve bien. Ahí está Ninja. Y vamos a por Mora. Que no se nos espabilen. Si veo que Ninja reaccionará mal hacia ella. ¿Vale? Porque como son dos machos. Pues los separaríamos. Para que no se hiciesen daño. Pero ya os digo que vamos a una habitación. Que es la habitación del ático. Y ahí hay 3, 4 grados. Siempre. Menos en verano. En verano hay 200.000 grados. Así que como afecta bastante el clima. Las llevamos allí y ya está. Pues las tapamos. ¿Vale? Grabadas. Cerramos. Y ya tenemos la caja. Dadle al like. Pues nada, a esto lo subiremos a una habitación. Ya os digo. Una habitación que hace bastante frío en invierno. De hecho no es habitable. ¿Vale? Y en verano hace bastante calor. Claro. Porque el techo es muy fino. Entonces ya hay que buscarse un poco la vida. De lo que hablamos. Garajes. Trasteros. El balcón si no da el sol. Una terraza en el sitio más frío de la terraza. En una caja. ¿Vale? Al exterior. Puede ser un sitio bastante frío. ¿Vale? Que sea entre 3 y 10 grados. Acordaros. Si la tortuga estuviese siempre encendida. Encendida a 15 grados. No despertaría. Porque no tiene suficiente fuerza. Como para despertar. Dándole como grado máximo 15. ¿Vale? Pero sí que gastaría su metabolismo. Así que en estas cajitas lo que haremos es poner un termohidurómetro. ¿Vale? Aquí. Acordaros. Pondremos un termohidurómetro. Y si no lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí fuera. Pero vamos. Tenemos que saber que nuestra habitación es fría. ¿Vale? Acordaros. Tortugas que hibernan. Tortuga mediterránea. Rusa. Agronemis horcieldi. Que es rusa. La tortuga mora. Marginata. Terrapene. Tortugas del género rino. Clemis. No hibernan. Pardalis. No hiberna. Sulcata. No hiberna. No quiere decir que la sulcata aguante temperaturas bastante bajas. Porque sí que las aguanta. Pero no hiberna. Realmente no hiberna. Y lo dejas en la sulcata. Se la dejas ahí en Teruel. Por la noche. Una semana. Y se queda la pobre frita. ¿Vale? Así que no hiberna. Una cosa que estemos hablando de un clima. Que siempre las noches esté a 14 grados. ¿Vale? Y nuestro sitio no vaya a bajar nunca más de 14 grados. Pues igual la tortuga rusa sulcata. Sí que podríamos dejarla en el exterior. Proporcionándole una caseta o refugio. No haría falta que estuviese con bombilla de calor. Ya que hemos dicho que tendríamos temperaturas de 14 grados como mínimo. Pero ahora en invierno no nos engañemos. En cualquier punto de España va a hacer menos temperatura de 10 grados. Así que la sulcata genéticamente no hiberna. ¿Que aguanta temperaturas bajas? Sí. Aguanta temperaturas bajas. Mejor que una aldabra. Mejor que una pardalis. ¿Vale? Que la aldabra tampoco hiberna. Menos aún. Esa en su país de origen estaban a 25 grados. Las aldabras. Como mínimo. ¿Vale? Porque tenga una noche mala de 20 grados. ¿Vale? Y luego las astrochelis radiata. Lo mismo. Aún aguantan un poquito más que la aldabra. Pero tampoco es una especie que hiberna. ¿Vale? En su país de origen también tienen un invierno. Lógicamente. Pero es un invierno primaveral. ¿Vale? La aldabra no. La aldabra sí que tiene su invierno y su verano. Pero prácticamente los climas más o menos son iguales. 5 grados arriba. 5 grados abajo. Como veis. Se está complicando el tiempo. Y cada día más. Cada día hace más frío. ¿Vale? Así que venga. Vamos a recoger más tortuguitas. Y... ¡Flaquer! Veis esta caja. Es doble. ¿Vale? Aquí vamos a meter las graecas pequeñitas babies de 3 o 4 años. Como estáis viendo. 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Veis que sobran 1, 2, 3. Sobran 3. 1, 2, 3. Puede ser. Ah, está más grande. ¿Vale? 1, 2, 3. Vale. Hasta aquí. Esta está aquí. De fibra. ¿Lo veis? Mira, hasta aquí. Ahí se ve. La mitad. Lo que podamos sacar de su antiguo terreno. El cual es corteza de pino. Bolas de arcilla. Turba rubia. Y coco. ¿Vale? Todo esto. Días previos. La gente dice. ¿Puedo reutilizar el sustrato para la hibernación? Bueno. Pues eso ya depende de cómo lo veamos nosotros de sucio. Si sabemos que no lo hemos limpiado en todo el verano, pues lógicamente no podemos utilizar el sustrato. Si sabemos que el sustrato lo limpiamos hace poco, pues bueno, podríamos utilizarlo. Ya es ver el sustrato, cómo, en qué condiciones está. Si está muy lleno de ácaros. Eso enseguida se ve si hay bichitos. Y si no, la turba rubia y el coco la podemos meter en una maceta, ¿vale? Y la maceta la regamos. Y como la turba rubia y el coco lo que hacen es tirar el agua, ¿vale? Y qué haríamos. Limpiar la tierra. No sé si me explico, ¿vale? Lo único que cada maceta de estas, para limpiar la tierra, tienes que echarle siete veces la profundidad de esta maceta. O sea, siete cubos como estos, para un poco de tierra aquí. Y ir tirando agua, ir tirando agua, para que la tierra se vaya limpiando. Entonces, luego, cuando esto seca, la tierra queda súper limpia. Ya no hay caca. Toda la caca ha ido bajando, ¿vale? A ir tirando en los cubos de agua. No vas a tirar, lógicamente, siete cubos de agua a la vez, ¿vale? Porque se inundaría. Esta la vamos a utilizar para rusing, ¿vale? Para ver, es una simple maceta que tenga drenaje abajo, como estáis viendo. Y una tela metálica arriba. Aquí, así. Y esto vale para hibernar, pero no vale ponerlo en un sitio donde pegue el sol. Ya hemos hablado. Debe de hacer una cornisa o algo, donde supiéramos que solo da el sol de la mañana, ¿vale? O el sol de la muy, muy, muy tarde. Pero yo prefiero el sol de la mañana, desde luego. ¿Vale? Tú también. Sí, vale. Bueno, pues seguimos. Y como vemos, estas sí que vemos algunas por aquí, que están... Pero no están, ¿vale? Miradlas. Hay que revisarlas, acordaros. Miradle nariz, ojos. Que no tengan mocos, legañas. Miradle la cloaca, ¿vale? Y dale. Una para adentro. Una que se va a dormir. Venga, a dormir. Y te vamos sacando. Mira, aquí te va a dar enanismo. Está despierta también, por las horas que son. Esta está bien, sí. Estaba viendo que tenía moquitos, pero no. Bueno, las horas que son, son para estar despiertas. Y los días que hacen, ¿vale? Que las veremos despiertas, pero inmóviles. Si hace mucho, mucho sol, sí que saldrán. Pero eso ahora. Luego, dentro de un tiempo, no. Aunque haga mucho, mucho sol. Ya hemos dicho que tardan una semana o dos para salir de la bruma, ¿vale? O de hibernación. Esta pesa bastante. Esta pesa bastante. Solo cogerla se nota. Sería bueno darles un baño de agua tibia ahora mismo. Ahora mismo ya no. Ahora mismo no, porque la vamos a meter en la caja. A no ser que tuviésemos muchas dudas de que la tortuga está muy llena. Entonces sí que se lo haríamos. ¿Vale? Pero esta tortuga ya llevo una semana o dos dándoles baños de agua tibia. Día sí, día también. O día no. ¿Vale? Estoy contando, porque si viene el perro y se me coge una tortuga. Y yo creo que tengo cuatro y habían cinco. O yo creo que tengo esta de aquí. Esta turba rubia de aquí. No la voy a utilizar. Porque como está aquí muy prensada. Vale, mirad cómo están. Están completamente durmiendo. Cuatro. Falta una. Y ahí está. Cinco. Aquí tampoco tienen mucha profundidad. Por lo cual aquí no podría pasar una hibernación correcta. ¿Vale? Recordaros que una hibernación correcta mínimo 15 centímetros, 20 centímetros de sustrato. Y otros 15 o 10. Unos total unos 30, 40. 30, 40 sustrato de profundidad. ¿Vale? Lo cual haremos un sándwich. Sustrato abajo y el heno arriba. Ya tenemos allá a las cinco. ¿Vale? Y nada. O sea, sería coger este mismo heno que hay aquí. Y la vamos tapando. Y la vamos acomodando. Vale. Hasta el próximo año. Este año ya hemos visto vuestros colores. Vuestra simpatía. La simpatía. La simpatía siempre viendo que son tortugas, ¿eh? No penséis que estoy en lo loco. La simpatía tiene una tortuga. Bueno, cada cosa tiene su simpatía. Vale. Pues ya vemos todo esto. El heno que hemos cogido. Y vemos cómo ha quedado tapado hasta arriba. ¿Vale? Lo cual cerramos. Y ya está. Y ahora en esto de otro trozo. Aquí vamos a meter a las marginatas. Lo cual haremos lo mismo. ¿Vale? Que las tenemos aquí. Pues sí que está esto empantanado. Pero claro, como estoy moviéndolo todo. Quitando todas las jaulas. Todos los subrecintos. O precintos. O perrecintos. Como lo queráis llamar. Antes de la bruma. Esta, ¿veis? Mira, el terrario de las marginatas. Sí que sabía que el sustrato está un poco más guarro. Lo cual no lo voy a utilizar. Para brumar. Para hibernación. ¿Vale? Lo utiliza el mismo que tenían las graecas. Así que abrimos. Porque ya van. Van a hibernar con ellas. ¿Vale? Más que otra cosa. Mirad, aquí tenemos una. Acordaros de mirarle todo. Ojos, boca, nariz. Que no tengan ninguna rascada. Herida. Cualquier cosa. Así como ninja que tienen en la cola. Pues a ninja día sí día no. O cada dos, tres días hay que revisarle esa cola. ¿Vale? Y lo dicho. Furacin. Blastoestimulina. Y betadine un poquito antes. ¿Se puede rebajar un poco en agua? Dice la gente. Sí. Puede rebajar un poquito el betadine. Lo que hay que hacer no es abusar. Darle la primera vez y no volver a darle. Ya que el betadine parece que reabre la herida. Lo que queremos es desinfectar y olvidarnos. Vale. Aquí vemos que nos falta una tortuga. ¿Vale? ¿Veis? Aquí nos falta una marginata. Vamos. Una. Y tenemos dos. Nos falta una. Fijaros esta. Donde ha ido a pasar la hibernación. Creo que está un poco equivocada. Porque está en dos dedos de sustrato. ¿La veis ahí? Ahí clavada está. En esta planta que ya no queda planta ni nada. Mirad. A ver. Mirad. Está todo reseco esa tierra. Esta se habrá quedado. ¿Verdad? Aquí no hay nada. Aquí hay dos dedos. Tres dedos de sustrato. No es sitio para brumar. ¿Podría sobrevivir? Pues igual sí. Si está en un sitio que no le dé mucho, mucho, mucho el frío al exterior. Puede ser que sí. Lo lógico es que se entierren. Ah, por cierto. Me dijo una persona que su tortuga se la quedaba quieta y móvil por los sitios, pero no se enterraba. Pues nada. Coge a tu tortuga y la metes en una caja tal cual. ¿Vale? O una caja que tenga entrada y salida, pero que las escondas no las dejes allá a la plena... ¿Dónde se ha quedado ella y Bernando? Que dice que se ha quedado entre dos macetas. Bueno. Ponemos todo el heno que tenían ellas. Aquí sí que estoy haciendo un poco de pupurrí, marginatas y graecas, las cuales no tenía juntas. Pero es que el año que viene, me parece que por espacio y por tiempo, voy a tener que juntar a las marginatas y a las graecas. Genéticamente no están muy, 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 muy lejanas. ¿Vale? Genéticamente las graecas y las marginatas son primas hermanas. Pero, bueno, han estado separadas, diferentes ritmos, etc. Pero es lo que hay. Así que no me puedo complicar más la vida. Aquí ya tenemos esto. Tenemos graecas. Y tenemos marginatas. Tenemos a... A Rusi, a Ninja. ¿Y qué es lo que no tenemos? A Rusi no. A Rusi no lo hemos cogido. Guardaros que Rusi va en una maceta como estas. Lo tenemos aquí. Desmontamos. Hoy es el día de desmontar y no mirar. Y luego otro día te toca... ¡Bua! Tan, 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 tan! Te toca arreglar todo el descampado que tienes. Pero bueno. Esto es como todo. El uno, luego el dos, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Y poquito a poco. Aquí tenemos a Rusi, que es una planta de hibiscus. Como veis. Ahora la cogeré y la meteré también en su tierra. Y a Rusi... Ahí, mírala. Rusi está bastante activa, la verdad. No está muy, 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 muy durmiendo. Pero... Estoy por dejarlo unos días más. Aunque si la metiéramos en una caja ahora sí. ¿Veis? Está demasiado activa. ¿Veis? No está... Mira, mira, mira. Está muy activa. Esta tortuga vamos a dejarla. Si tenemos duda... Si tenemos duda la dejamos unos días más. Si no hay peligro, ni riesgo, donde se va a quedar. Y esta no lo hay porque es el mismo sitio que estaba. ¿Vale? Y la dejamos para otro día. Y ya está. Más que nada porque no sea que la metamos en la caja y esté rascando, 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 rascando y quiera salir. ¿Veis? Tortuga. Que no vamos a dejar hibernar por el momento. ¿Vale? A lo mejor mañana pasado. La veo más atontada. Y la metemos. Ahora vamos a subir estas cajitas a la habitación y... Y nada. Y vemos a ver arriba. Esto con que nos subimos a la habitación, nos subimos a la habitación. En realidad en la habitación no hay nada que ver. Es una habitación vacía a la cual vais a ver las cajas puestas en su sitio y poco más. Se me había olvidado que tenemos tortugas mediterráneas. El Manipotigueri. Vamos a verlas. A ver. Mirad, están en su terreno. Estas tortugas, al principio de tenerlas yo, ¿vale? Sí que se enterraban. ¿Vale? Pero como las tengo ya... No sé, no me acuerdo los años. Son 7 o 8 o 14. Ya no lo sé. Ya sé que tienen 20 o 22, más o menos. Menos esta. Esta tiene 12, 13, 14, algo así. Y esta y la otra 22. ¿Veis? No se entierran. Se han quedado paralizadas ahí tal cual. No hacen agujero. Deberían hacer un agujero para esconderse. ¿Vale? Esta por lo menos ha venido a la caja y se ha metido. ¿Vale? Eso es lo que hablamos. Que si tortugas se quedan como estas. ¿Veis? Estas tortugas se han quedado aquí también. Pero lleva inmóvil ya por lo menos 3 días. Fijaros la cara que tiene. No está enferma ni nada. Está en la bruma. ¿Vale? Es así. Se quedan así. Así que por lo tanto, estas tortugas también. Aquí ya no tienen nada que hacer. Acordaros. Esto es un baúl. El cual se da la vuelta. Y estas en esta caja. Aquí. ¿Vale? Vamos a meter un poquito de sustrato. Luego arreglaremos todo el tema de maderas. Y aquí vamos a meter más sustrato lleno. Y la vamos a encerrar. Este baúl mide 40 centímetros. Intentaremos llenar hasta aquí. Y ellas se quedarán en un sándwich. Ellas decidirán si se van para arriba o se van para abajo. ¿Vale? Vamos a llenar. Y mirad. Están durmiendo, durmiendo, durmiendo la mona ya completamente. Bueno, chicos y chicas, ahora sí. Ahora ya sí. Tienen la camita hecha. Ahora ya se van a hacer nono. Ya tenemos todas las tortugas en caja. Menos las tortugas rusas. Que las hemos metido en una jaula de metro cuadrado. Va a estar en exterior. ¿Vale? Y en zona sombreada. Con bastante sustrato. Si viera que se mueven mucho, pues las subiría arriba a la habitación. O las pondrían a un sitio donde diera menos el sol. Pero acordaros que hay que ponerlas en repisas. ¿Vale? Si vivimos en un chalé o en una caseta. O ponerla afuera en un sitio donde esté asombreada. En el garaje. En el trastero. ¿Vale? Acordaros, entre 3 y 10 grados. Menor de 3, riesgo de infartos cerebrales. Y mayor de 3, de 10, perdonad. Riesgo a que la tortuga gaste energías. ¿Vale? Así que. Así que. Bueno. Mucho gusto. Y hasta el año que viene. Hasta luego, Tortoise Gárdenes. Darla en like. Acordaros. ¿Eh? Acordaros. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, ya como un flipo, ¿eh? No pongo voces, nano. Alucino hasta yo. Bueno, a ver. Cogemos a la otra hembrita. Pero sí, dadle al like. Suscribidlos. Y iremos hablando más de cositas de tortugas. Acordaros de ver de los ojos. Acordaros de ver de los ojos, nariz, cinturán, legañas, mocos, cualquier cosa de esas. No dejaríamos hibernar. Un cortecito por ahí. Cualquier historia. ¿Vale? Bichitos, lo que sea. Previamente sabemos que hemos llevado un control de su peso. Podemos volver a pesarla. ¿Vale? Va a sacar allá. Sí que habrá perdido bastante. Porque llevan... Bueno, bastante tampoco. Pero llevan dos semanas pues sin móviles y sin comer. ¿Vale? O tres ya por lo menos. Y nada, aquí las dejamos. Ahora las cubriremos de más seno. Y esta va a ser su base. Aquí se van a quedar. Así que... Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!